Mis amigos los saluda yo a Suavella para informarles que mi nuevo sencillo, claro y obvio está disponible en todas las plataformas digitales así como en todas las radios de México y Estados Unidos y una probadita para ustedes con mucho cariño Dice Por mi no te preocupes ahora que me dejes Y no te sientas mal Que yo sabré entender Que no fue suficiente Que nos van a ser chispa No sé qué, qué, qué sé yo Que tú conoces bien Ni pienses que será difícil Y eso de dejarme atrás De todos modos nunca fui tan especial Claro, claro que van a amarte Y obvio que no te harán llorar Sabes que aquí el error fue mío Que tú eres tan perfecta Y hay ni que alegar Y claro que te están esperando Y obvio que podrás escoger Todos se sueñan a tu lado Por eso te confirmo No hay nada que temer Claro que conozco el sarcasmo Y obvio yo sé que tú también No pienses que será difícil Eso de dejarme atrás De todos modos no te harán llorar De todos modos nunca fui tan especial Y obvio que podrás escoger, todos se sueñan a tu lado. Por eso te confirmo, no hay nada que temer. Claro que conozco el sarcasmo, y obvio, yo sé que tú también. Pídanla.